hola amigos del acuarismo cómo les va bueno les vamos a mostrar hoy un poquito cómo está la cosa la granja y ahí está separando un lote de carpas para hacer una promoción para la gente que quiere comprar carpas y a veces no llega los peces prácticamente no aumentaron al ritmo que aumentan todas las cosas así que si alguno quiere aprovechar hay buenos precios para comprar carpas y poder poner en una pecera grande o en un estanque o por qué no cometas así que ahora vamos a mostrarles algo de lo que está haciendo Diego y lo que hay para la venta bueno así cortamos el pasto se puede ver ahí estamos haciendo esto para estanques para balcones para patios bueno a ver vamos a ver bueno a esto hemos agregado es un poco lo que le venía diciendo recién si quieres poner una bombita quieres poner una plantita y unos pececitos en un balcón en un patio en un jardincito chiquito te comunicas con nosotros obviamente si sos de Mar del Plata ya vamos a tener unos cuencos especiales que van a servir para enviar afuera esto es muy pesado esto es todo cemento bueno los Buda pero acá Mar del Plata o alguien que venga a Mar del Plata y que quiera llevarse una fuente de agua de estas con algunas plantitas con algunas plantitas con algunas plantitas para poner algunos pececitos lo puede hacer bueno los Budas estos bombitas filtros ahí está las peceras acá está el negro negro siempre él está en lo fresco acá a ver a ver a ver a ver a ver hay unos vídeos en Instagram pongan Biciconte Acuarismo que van a ver este en Instagram mucho material que estamos subiendo ahora para que vean el tipo de carpa que hacemos estos son comitas chocolate acá estos comitas se sacaron recién a ver a ver a ver lo que hemos hecho fue seleccionar que lo que estamos haciendo ahora una cantidad de carpitas para poder hacer una promoción o una oferta no sé cómo se dice vamos a hacer una semana para que aquel que le interese el tema pueda comunicarse con con Diego llamar y decir mira Diego yo necesito comprar 10 20 carpas bueno qué precio las tenés nosotros no podemos dar mucho precio por whatsapp hablando sí con fotos sí con fotos pero me refiero a las carpas este carpas naranjas naranjas y negras que son muy lindas y que bueno que van a tener un precio especial por lo menos una semana para darle la oportunidad a mucha gente que no puede gastar lo que salen realmente las carpas y nosotros tenemos mucha cantidad de peces entonces no nos cuesta nada hacer un saldo no sé de 300 carpas es decir bueno las liquidamos y le damos la la posibilidad a mucha gente que puedan tener carpas en su pecera o en su acuario barba bueno creo que en el canal me han visto alguna vez una sola vez me dejé que fue esa y aguanté seis días creo siete sin afeitarme y ahora vuelvo a intentarlo a ver si puedo aguantar cuánto tiempo así que hace dos días que no me ha afeito les digo para que no me pregunten estas barbudo sí porque me voy a dejar voy a intentar dejarme la barba de los bigotes mi mujer me dijo te hace más viejo ya no está de acuerdo pero bueno yo me la voy a dejar vamos a ver cuánto aguantamos quiero ver este estanque estas ya comieron si yo vengo acá y no les di de comer ya la pisada mía ya conocen la vibración o el temblor o lo que sea por acá les di de comer ahí les mando la comida ya comieron esta mañana por eso están tranquilos si no si no dicen comida yo pongo la mano acá con el alimento y ya está hirviendo el agua y acá también acá tengo el agujerito de la comida allá anda Diego está fuertísimo el sol, fuertísimo les voy a mostrar las ya que estamos con el acuario les voy a mostrar las plantas como están las flores les voy a mostrar las flores miren esta planta lo que subió ahí había visto una carpa ahí adentro a ver a ver a ver a ver a ver a ver miren las flores miren las flores tienen rosas, salmón y amarillas bellísimos está así ahora porque ha llovido estos días y realmente se puso a ver de todo porque necesitábamos agua estuvimos con el pastito bastante amarillo bastante amarillo y la verdad que regar este no tenemos instalado un riego acá siempre lo hemos manejado naturalmente y bueno miren que hermoso esto hoy estamos haciendo un video medio turístico ¿no? bueno salsa eléctrico 20 años por lo menos acá estaba el estanque que yo siempre les cuento el estanque media luna que tenía 130 metros o sea que el estanque venía de acá uno dos tres hasta acá por eso yo planté todos estos estos árboles para que estén al lado del estanque el estanque llegaba llegaba hasta acá llegaba hasta esta planta llegaba hasta acá y lo que hacía era todo este circuito teníamos camas paraguayas teníamos un puente venían los colegios y yo le daba charlas a los chicos de ecología venían por acá acá todavía se nota medio medio esposeado ¿no? venían por acá y acá que todavía no lo pudimos tapar acá no lo pudimos tapar no lo pudimos tapar y acá está todavía este estanque cumplía la función de que todas las peceras que teníamos allá allá en ese salón eh que venían a ser como las incubadoras toda el agua que se rebalsaba de allá porque era no paraba nunca de de tirar agua eh ahí y de aquel lado de la propiedad también era nuestro después se dividió eh allá también quedaron 30 piletones más eso se lo quedó a mi desesposa pero todo eso estaba comunicado con una descarga acá acá a este estanque nosotros tomábamos agua y el agua venía acá y el agua acá se filtraba y se evaporaba naturalmente o sea que uno no no gastaba ni contaminaba miren esto ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? si yo les muestro allá atrás cómo está esto les voy a mostrar otra cosa a ver miren vamos a agarrar una ¿quieren ver moras? para ser dulce miren acá en el tacuara este es el laurel el laurel el laurel al faltar agua al faltar agua se secaron todas las muras las ven y cuando vino el agua vino tarde por eso las que comí recién están saliendo ahora acá me quedaron más piletas acá me quedaron más piletas socorro socorro bueno esto no lo mostré nunca así que lo estoy mostrando y esta era la otra parte que era de la granja en esa parte ven que hay todolirios y hay palmeras ahí había un estanque también de 35-40 metros por 8 con piedras con un puente con una islita y allá en el fondo estaba la entrada también de la granja tenía dos entradas bueno es así es así y los sueños se cumplen yo no sé a dónde llegué pero juro que con este pedacito estoy re feliz porque es donde tengo mis mis cosas que me gustan tengo mis recuerdos mis imágenes de los chicos corriendo cuando eran chicos tengo mi actividad que la amo y puedo también desarrollar no solo acuarismo sino pesca porque yo acá puedo traer un bote puedo traer tener mi camioneta mi propia casita de pesca y bueno qué sé yo bueno amigos les mando un abrazo a todos y vamos a ver cuánto duro con la barba vamos a ver cuánto aguanto chau